Que esto es de carácter lúdico, pedagógico, para que se incluyan los padres de familias, maestros, comunidad en general, que los alumnos en su tiempo libre sigan viniendo a la escuela y aprovechen su tiempo en actividades como lo es de manualidades, herrería artística, están haciendo piñatas ahorita, van en la siguiente semana empiezan con la elaboración de moños, tiaras y diademas. En herrería artística, que es uno de los talleres que tenemos aquí en CAM Laboral, están haciendo lo que es un sol de alambrón, le van a dar sus coloridos y van a hacer una mesa de herrería. También en esto los muchachos han estado muy entusiasmados, de hecho casi alumnos del CAM estuvieron viniendo, pero más bien vinieron alumnos de fuera y vinieron de secundaria, de la comunidad aquí alrededor y han estado muy entusiasmados. Y se ven una actividad muy bonita, más que nada porque el padre de familia está trabajando en conjunto con el alumno y es mucho interés de ellos de venir.